¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, acá, mis hermanos de Harax, dicen que les cuente que los amamos mucho. Tienen una hermosa ciudad y tenemos una misión, la misión que tenemos es agrandar la familia de Harax para que en el año que viene podamos tocar en el pie de locas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!